Madre mía, pues subiéndome encontré a un señor que me pregunta ¿subes para arriba? y digo, hostia, pues yo me imagino que sí, pues normalmente suelo subir para arriba y me dice, perdona, es que llevo cuatro horas de hiking y yo digo, madre mía, lleva cuatro horas de hiking el señor digo, hiking, me ha sonado a que se está jugando la vida todo el rato y he tenido que parar a buscarlo porque estaba flipando, ¿no? y entonces, madre mía, yo me mando me vine, busco en Google y me pone que hiking es caminar por la montaña y digo, pero si estás caminando por la montaña, ¿para qué le pones un nombre épico? si tú lo que haces es salir a pasear, que es que te queremos igual, aunque solo pasees entonces mi abuela, mi abuela hace más hiking, que es pasear con mascarilla de verdad, que tiene cincuenta y pico años, que no intenta impresionar a tu familia con nombres raros de verdad, madre mía, yo me mato, si es que esto parece que llevo dos calipos enganchados en los pezones y el señor se ha ido como si nada como si ahora os digo que hago stream leaping, que leaping es echar la siesta, ¿y por qué stream? porque la duermo muy al ladito de la cama y me puedo, y me puedo caer, de verdad yo, yo no sé si me va a salir un perro, pero me puede salir el yeti yo que sé, de verdad, madre mía tendría, hostia, que haberme tapado un poquico que parece que refresca mucho cuidado con los que hacen hiking que de verdad, en serio si camináis por la montaña, camináis por la montaña no le pongáis nombres raros no, que no es necesario